Vivimos el sol de paz y el sol de civilismo. Muchas gracias por hacer un programa de Philosophia Liberalismo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el sol de paz! ¡Violou muchas gracias por su representación. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡¿ Summitas? ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Policía! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado el bus! ¡Cuidado el bus! ... ... ¡Hagámosle para atrás! Segas, mal. ¡Polichas, bastards! ¡Una XXX! ¡Una, hombre! ¡Dale, gente! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...con forma humana, que son los restos que ustedes den en el piso, lo que causó la intervención policial. Logramos contabilizar al menos tres personas detenidas, algunas de ellas golpeadas. Hay bastante presencia policial aquí, en las afueras de la Asamblea Legislativa. Como repetimos, era una protesta en contra del maltrato animal, en la que incluso participaba la vicepresidenta Annalena Chacón y la ministra de Educación Sonemar Tamora. En este momento, por así decirlo, el otro grupo de manifestantes que se encontraban en esta protesta entonan el himno nacional para desligarse de los grupos que han sido detenidos por la Fuerza Pública. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.